Bueno, yo debo confesar que he sido capaz de cometerlas, y me las han perdonado. Y yo no sé si las han cometido conmigo, pero yo estoy preparado para perdonarlas, porque la vida es mucho más compleja, la vida no es blanco y negro, uno tiene que entender muchas cosas en la vida. Si no, no has crecido ni has madurado, o sea, rendirle un culto a la fidelidad física y tal, digo, yo no creo que la gente debe ser desleal, pero infidelidad, en los términos en los que lo planteas, y de lo que hablamos, es una cosa distinta a deslealtad. Entonces, yo aprecio mucho más la lealtad que la fidelidad en ese concepto. ¿Perdonarías tú una infidelidad? Yo me he preguntado mucho eso, ahorita que estoy casada, porque cuando yo estaba soltera, yo decía, no, y de hecho nunca lo hice. Aunque yo siempre, en algún noviecito diría yo, aquí hay algo raro, a partir de ese momento la relación ya se iba a otro lado. Pero ahorita casadas me lo pregunto y yo digo, ay Dios mío, ojalá nunca me pongas en esa situación, porque no sé si lo vaya a perdonar por la relación que hay, o por el tiempo, si hay un hijo de por medio, ¿me entiendes? No, no, no sé, yo lo único que le pido a Dios mejor es, en vez de hacerme esa pregunta, es que la infidelidad nunca llega a mi casa, ni por parte de mi esposa, ni por parte de mía, porque yo no quiero estar en esa situación. Pero así de entrada te digo que no, creo que me sentiría muy herida, muy dolida, por eso que yo también soy muy idealista con la lealtad, con la lealtad básicamente, porque en la infidelidad puedes tener a tu novio, a un amigo, a un amigo al lado, y sabes, puedes estar pensando, pajarito, aquí no está, ¿sabes? No es un hecho físico, es otra cosa, yo la lealtad para mí sí, que me traicionen, eso me duele mucho. Tú le dices a una persona que la quieres mucho y se aparece otra, y dices, ay Dios mío, ahora quiero esta también, ¿qué voy a hacer? ¿y cómo le digo a esta otra? Y en ese sentido, pues sí, sí he lastimado a la gente. Trato de corregir mis errores, trato de no repetir las estupideces que he hecho, aunque el ser humano es el único animal que tropieza dos o tres o cuatro veces con la misma piedra. No, mira, ni a Julián ni a ningún hombre, yo creo que, yo le digo a él, y de verdad le da risa, yo le digo, mira, si tú vas a hacer algo, hazlo bien hecho. Uno, no me hagas quedar en ridículo, y dos, que yo no me entere, porque yo no lo voy a perdonar. Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito. ¡Ya tú verás qué rico! Si usted es de las personas que piensa que trabajar en una telenovela de Telemundo es fácil y glamoroso, se equivoca. Trabajan de ocho a dieciséis horas por día, y tienen que, además de aprenderse los libretos, aprender muchísimas otras cosas, diferentes acentos, a manejar armas de fuego, a pelear en escenas verdaderamente difíciles, y hasta bailar en el tubo. Cuando yo tuve que hacer mi primera escena, era una locura, me frisé totalmente, tuve que bajar del escenario, porque aparte habían extras y todo el equipo de producción, yo dije, Dios mío, yo no sé moverme así, no sé, ni un caído a un gogó, como le dicen, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, total, que dije, en nombre sea de Dios, vamos a ver, me voy a meter en personaje, y gracias a Dios tuve una coreógrafa que me montó unos pasitos, y bueno, dije, me voy a dejar llevar, soy latina, tengo algo dentro de mí, y me dejé llevar, y gracias a Dios ha salido todo muy bien, se ve el contraste totalmente, en las cosas de acción me encantan, me encantan, porque siempre he querido hacer algo así, ¿sabes? Que se vea un poco masculino, un poco tosca, porque yo soy todo lo contrario en mi vida real, a veces me dicen, habla más fuerte, que eres muy dulce, entonces, tener que hacer toda esa transformación me costó. Bueno, en las primeras escenas que van a ver, donde estamos con Sara, la prima de Mariana, en una piscina, grabando las escenas, que fueron largas, ¿no? Fueron, quedamos arrugados ahí, quedó todo arrugado. El agua está más fría. Más o menos, ¿no? No ayuda mucho. Pero lo curioso fue que en un momento, en medio de un beso, salieron burbujas del agua. Yo sigo diciéndole a Sarita que fue ella, fue su personaje el que exhaló algo, algo de su interior, pero nos reímos muchísimo. Ella me echa la culpa a mí y yo a ella. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una difícil, dolorosamente difícil, porque fue en el primer capítulo de la telenovela, ustedes van a poder ver allá en casita, que yo estoy llorando por mi hermana Mariana, que se murió, que es Gabi Espino. Y resulta que el director me dice, Alejandro, mira, vas a patear estos potes, están puestos de props, ya están verificados por la gente de seguridad. Y él me estaba hablando, claro, yo tengo el iPod puesto, porque era una escena de llanto, y yo me estaba concentrando, y metido en mi escena, y con las imágenes de... Uno como actor hace todo el trabajo, ¿no? Y yo estaba metido en mi cosa. Entonces yo como que le decía, sí, 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 pero yo estaba, era, viéndome a mí con la rosa, con mi papá, vestido yo de negro, con toda esa imaginación que yo le hago para poder llorar en mi escena de una manera orgánica. Y él me hablaba y me hablaba, y yo, sí, 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 cinco de acción, ¿no? Me quito el iPod yo, porque tenía todo el sentimiento, y empiezo a llorar y a patear, y he pateado una escena, que un pote de esos de cosas, que estaba ahí oxidado, con unos clavos que no eran de la cosa. Y entonces, claro, me falseo el pie, se me clavan los clavos en el pie, y empiezo yo a llorar y a gritar, pero de verdad, claro, nadie, yo tampoco paro, porque se quedaban segundos para terminar la escena, pero yo gritaba y lloraba, o sea, como quien dice... ¡Qué buen actor! Mira, de las bolas, como dicen en mi país, del esófago, ¿no? Y yo cuando termino la escena, yo lloraba, y vio que todo el mundo, ¡bravo! Y yo lloraba y gritaba, y yo, ¿por qué? Claro, el pie lo tenía sangrando, se me había salido la uña, se me había quedado un pie, o sea, todo, y yo decía, pero por lo menos salió bien la escena, ¿no? Él nos contó que en un intenso y apasionado momento, en que te está besando, de momento unas burbujas salieron en la piscina. Él dice que fuiste tú. Eso es un gran enigma. Yo no puedo ser, porque él estaba, él nos contó la posición, él estaba sentado enfrente mío, yo me siento encima de él, eso quiere decir que yo estoy así, y nos estábamos besando, y de repente las burbujas salen de este lado, no puedo ser yo, porque si yo estoy enfrente de él, las burbujas saldrían de este lado, así que no sé. Estábamos dándonos un beso y sentimos eso, además que yo sentí como algo que vibró, y tuvimos que interrumpir, y decirle, ¿qué pasó aquí? Y nos dio risa a los dos, y ya sabe, estábamos cortos de tiempo, lo que siempre pasa, el director nos ha regañado, y nos tocó cortar la risa todo de momento y continuar. Cuando terminaba, y dije, ¿a mí me dices quién fue esta cosa? Que yo no fui. Pura curiosidad, ¿quién fue? No, yo no fui. No, yo no fui. Puedo pelear, puedo bailar, pero no me pidan que me suba en una moto, porque ahí sí soy un desastre. Tuvimos que, en una ocasión, tengo una doble para la moto, porque yo no sé usar moto, no me dio tiempo para aprender, y bueno, total que conseguimos una doble para esas escenas. Y en una ocasión estábamos grabando, yo venía corriendo de la casa a subirme a mi moto, me indicó el director, llegas, te montas a la moto, y haces que vas a prender la moto, y ya, cortamos. Sí, mira, sí, 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 sí. Bueno, estábamos grabando aquí en Miami, donde hay muchos lagos, entonces la casa era la entrada, y luego dos lagos al par. Bueno, pues yo llego toda emocionada, llorando, tararararara. De verdad, enciendo la moto, yo pensé que iba a ser brum, brum, ¿sabes? Pero en vez de brum, brum, de verdad, despegó. No, 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 yo iba directo al lago, iba directo al lago, gracias a Dios que mi entrenamiento me ayudó, me brinco, suelto la moto y brinqué de la moto y gracias a Dios que no me pasó nada, no me fui, dije no, yo veía el agua acercándose, dije yo no me meto al agua con la moto y gracias a Dios que me pude salir, no, todo el mundo estaba súper asustado, pero a la vez asombrado de lo rápido que brinqué de esa moto, dije yo no me voy para el agua. Y la moto se raspó, pero todo bien, todo bien.